¿Qué tal mi gente? Mucho se está hablando entre la confidencia del presidente del gobierno Pedro Sánchez y la reina Leticia, que si habían estudiado en el mismo sitio, que si se llaman muy bien, que hay entre ellos y también se está hablando de los celos, de hecho hay artículos que hablan de los celos de Begoña, la mujer de Pedro Sánchez. Vamos a ver en este vídeo todo lo referente a este suceso. Mi gente, comenzamos. Bueno, pues como decía, comenzamos con este temita. La verdad que está bastante curioso, está bastante curioso. Es decir, que siempre ha llamado mucho la atención que se lleven también esos ojitos que se han hecho en algunas ocasiones. Cositas un poco fuera de lo protocolario, ¿no? Y sabéis que ella es de saltarse mucho el protocolo, en este caso la reina Leticia, pero de Pedro Sánchez quizás un poco más, ¿no? Un poco como más temeroso de no querer fallar porque ya sabéis que al final cuando se mezcla también un poco la política es como no quiero hacer nada criticable que la derecha me coja y me da, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente tanto esto como un artículo que habla de los celos de Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, las recomendaciones secretas de la reina según estado de alarma TV al presidente Sánchez. Bueno, Javier Negre es el que escribe este artículo. La monarca y el jefe del Ejecutivo comparten confidencias sobre política y consejos sobre estética con una afinidad mayor de la que tiene el rey con Sánchez. Ojito que, bueno, están queriendo dar a entender, al menos aquí Javier Negre, que quizás haya un acercamiento o que se lleve muchísimo mejor y haya más afinidad con el propio presidente del gobierno que con su propio marido, el rey Felipe, ¿no? Que está queriendo aquí insinuar quizás Javier Negre, ¿no? La reina Leticia tiene una relación de confianza con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Como sabéis, pues Javier Negre tira también mucho para la derecha, no le gusta mucho Pedro Sánchez, ni tampoco, por ende, la reina Leticia porque siempre se ha dicho que es republicana y puede que haya aquí un poco de controversia, ¿no? Es un secreto que retumba por los pasillos de la zarzuela entre el personal, comentan asuntos sobre política, comparten confidencias y podríamos decir que la afinidad entre ambos es mayor de la que tiene con el rey Felipe VI, ojito, ¿no? Que desde que observó el comportamiento del gobierno a la hora de impulsar una ley de amnistía que supone una ruptura de la independencia de poderes, ha querido visibilizar su frialdad con Sánchez en cada encuentro que ha tenido. La monarca se ha convertido, según fuentes de zarzuela, en una de las voces que le susurra al rey para fijarle en la posición que ella tiene asumida a pesar de las presiones de los fieles de la Casa Real, que no es su papel intervenir contra la amnistía. Ya sabéis que por más que quiera no puede hacer nada, ni el rey ni la reina ni nadie. La constitución está hecha por y para que el rey Felipe, lo que le digan desde el Congreso, es una monarquía parlamentaria, lo que le digan del Congreso, él lo tiene que firmar, le guste más, le guste menos. Y solamente se saltaría la constitución a no ser que fuera para partir España. Y claro, diréis mucho, es que se va a romper España. Es que tampoco lo sabemos a ciencia cierta, si eso va a acabar con España. Simplemente que no va a gustar a un sector de la población, sí, pero que vaya a romper España tampoco está claro, ¿no? También ha tenido mucho que ver en la designación del nuevo jefe de la zarzuela, Camilo Villarino, que procede del ejecutivo de Sánchez y que ha sustituido a Jaime Alfonsín, tras más de 30 años de servicio en unos años tremendamente convulso. El grado de sintonía entre la reina Leticia y Sánchez es tal que incluso el presidente del gobierno se ha llegado a consolidar, a solidarizar, perdón, con ella en el asunto de su supuesto examante Jaime del Burgo y los ataques despiadados del periodista Jaime Peña Fiel. Fijaros, ¿no? Ataques despiadados. Hasta el propio Negre dice lo que todos vemos, ¿no? Que Jaime Peña Fiel ha sido bastante despiadado y creo que es bastante subjetivo a la hora de informar, ¿no? Desde la Secretaría de Estado de Comunicación, que lidera Francesc Vallés, se han hecho esfuerzos soterrados por evitar que el tema corriese como la pólvora en grandes medios privados y en radiotelevisión española. Sánchez ha sido un gran apoyo anímico para la reina Leticia. El feeling, se pregunta Javier Negre. Entre ambos es palpable prácticamente desde que Sánchez llegó a la Moncloa y comenzó a coincidir con la monarca en actos oficiales. Fue tal la confianza que cogió Sánchez con la reina que ésta le recomendó a su doctor estético de confianza, el prestigioso Pedro Jaén. Ojito, ¿hasta qué punto hay cierta confianza? Como me imagino que estas cosas en el poco rato que tienen no lo hablarán en los actos oficiales. Me imagino que tiene que haber una relación extraoficial, ¿vale? Y le animó a cuidar su rostro con las cicatrices propias de la selva de la política. El jefe del Ejecutivo y su mujer confiaron en este médico y son clientes habituales de la clínica madrileña ubicada en la calle Serrano de Madrid. Sánchez quiso tratar las marcas de las Nes juveniles. Es verdad que tiene como unos agujeritos, unas marquitas de las Nes juveniles que se le pueden apreciar en su primera foto como jefe de la oposición en tiempos del gobierno de Mariano Rajoy. Y se sometió a un tratamiento para mayor luminosidad, ¿vale? No nos vamos a centrar en esto. Básicamente, que bueno, hay muchas confidencias entre la reina Leticia y el presidente del gobierno. Y vamos a ir con un artículo que me ha llamado la atención en plan un poco investigando si alguna vez se ha sentido celosa Begoña, la mujer de Pedro Sánchez. Y vamos a ver, vamos a ver, porque algo de esto hay, ¿no? Y él es que según la razón, los celos de Begoña Gómez... Vamos a ver exactamente cuáles son. A mí que no me digan, pero la mujer del presidente del gobierno debe estar algo, digamos, preocupada por los piropos que recibe su marido. Begoña, querida, los guapos somos así. Se nos rifan por la calle sin que nuestras parejas se den cuenta. Si este que le escribe tuviera la estatura de su esposo ya hubiera sido presidente de la comunidad de vecinos. Usted también pertenece a la tribu de los bellos, los elegidos por los dioses. Y entre nosotros nos entendemos. Si algo dejó amarrado Iván Redondo, cuya belleza reside en el interior, no hay que dudarlo, aunque no se vea, es la certeza mundial de la galanura española. Bueno, sí que es cierto que cuando Pedro Sánchez se presentó por primera vez como un posible presidente a las elecciones como el secretario general del PSOE, sí que es cierto que al final decían ¡Ay, pero es muy guapo! ¡Ay, un presidente guapo! ¡Un presidente tal! Y sí quizás que hubo un poco de fiebre de votarlo por guapo, ¿no? Y eso siempre ha atraído un poco al sector femenino. Quizás, ¿no? No sé hasta qué punto, pero bueno, es curioso, ¿no? Bueno, lo único que pasa es que aquí ya luego habla de otras cosas, ¿no? Básicamente, pero sí que este artículo habla un poquito de los celos que pudo tener Begoña, ¿no? Bueno, mi gente, la verdad que, bueno, habla de unos celos en general, ¿no? Porque se le acercan las mujeres, ¿no? En concreto porque se le acerque la reina Leticia, pero en general de que, oye, al final, pues por el trabajo que tiene, tiene que besar a muchas mujeres, ya sean famosas en el deporte para premiarlas, y jóvenes, ya sea, bueno, a otras presidentas de comunidades autónomas, de, bueno, de personas que tiene que visitar, de asociaciones de no sé qué, en fin, un poco va por ahí el estilo, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí un poco el vídeo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.